La marcha de líder en ese aspecto es falso. En el tema del giro, el líder en el pliego de condiciones que yo vi con respecto al giro, el giro correspondía el gasto a la empresa. Por lo tanto, no sé a qué viene, qué nos ha hecho o deje de hacerse nosotros. Pero la obra, me consta que Joaquín Gómez Mera, como responsable de la área de urbanismo, la obra le dieron el permiso hace dos o tres años. Si tiene otra cosa es, vuelvo a repetir, lo que se aprobó en el pleno es el giro a la izquierda. Pero ustedes saben que yo puse dentro de lo que es el giro a la izquierda, le dije a los compañeros de la oposición que la ley de carretera no lo permite en ese caso. Pero como el pleno lo que aprobó, si se hace es como consecuencia de que el pliego de condiciones viene, que el gasto va por cuenta de la empresa. O sea, excusa y al ayuntamiento acusarle de que no se ha hecho, el que diga eso está mintiendo. Pero mintiendo con letra mayúscula. El líder, si no viene o no viene, será por otras circunstancias. Pero por el que no se le ha autorizado el giro, el pleno lo decidió así. Y en el pleno de condiciones viene taxativamente que eso curaría a cuenta del líder. Adiós. Adiós. Adiós.